Hola, en este video vamos a ver cómo resolver la última capa del cubo de Rubik. Primero tenemos que indicar que por convención, si nosotros resolvemos iniciando la cara blanca, tenemos que terminar con la cara amarilla. El primer paso que tenemos que hacer es la cruz amarilla. Para ello tenemos, una vez terminado la segunda capa, podemos encontrarnos con cuatro situaciones. Lo primero es un punto en el centro, como acá. El segundo caso es una L invertida. El tercer caso es una línea. Y el último caso es tener la cruz amarilla resuelta. Para las primeras tres situaciones, debemos hacer el siguiente algoritmo. Pongan atención. F, R, U, R', U', F'. Si ustedes se fijan, desde el punto ahora tenemos una L. Debemos hacer nuevamente el algoritmo, pero, en este caso, reposicionar la L de esta forma. Cosa que nos quede invertida frente a nosotros. Ahora hacemos nuevamente el algoritmo. F, R, U, R', U', F'. Y ya, como pueden ver, hemos obtenido la cruz amarilla. Ahora pasamos al paso número dos de la resolución de la última capa. El segundo paso es orientar las aristas de la cruz amarilla. Si ustedes se fijan, acá tenemos que la arista está bien orientada. Aquí también está bien. Aquí está mal orientada. Y aquí también está mal orientada. Debemos tener en cuenta que el algoritmo a ejecutar se denomina ZUNE, y cuenta de una serie de movimientos que explicaré aquí. Y, para ello, debemos tener una sola arista orientada o ninguna. Acá tenemos dos aristas orientadas, por lo tanto, no nos sirve. Tenemos que mover la cara superior hasta que tengamos una sola o no tengamos ninguna. Es preferible, en este caso, dejar la arista verde en su lugar, porque tenemos una sola. Si dejamos ninguna, que puede ser en alguna situación en que tenga que darse así, es mejor dejarlo, en este caso, en una, porque si la dejamos en cero, vamos a tener que hacer el algoritmo más veces. Entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Este algoritmo traslada esta arista a ese lado, esta arista a este lado, y esta arista a este lado. La arista que está enfrente de nosotros, que es la verde, para este efecto, no se va a ver alterada. Vamos a realizar, entonces, el algoritmo ZUNE, contra los siguientes pasos. R, U, R', U, R', U, R', U2, R'. Y vemos ahora que esta arista ya estaba bien, esta queda bien, esta queda bien, y esta queda bien. Cuando nosotros tenemos ahora las cuatro aristas bien orientadas, debemos pasar el siguiente paso. Hay que tener en cuenta que el algoritmo ZUNE debe ser ejecutado tantas veces sea necesario, hasta que todas las aristas estén bien ubicadas. En este caso, solamente fue necesaria una sola vez. Pasamos al tercer paso, que es alinear ahora las esquinas. En este paso, debemos aprender un nuevo algoritmo, que se denomina Niklas. El algoritmo Niklas, debemos tener en cuenta que hay que repetirlo tantas veces sea necesario, hasta que todas las esquinas estén en su lugar. Debemos tener una esquina bien orientada para ejecutar el algoritmo, o ninguna. Aquí si ustedes se fijan, no tenemos esquina alguna que esté bien posicionada. Por lo tanto, elegimos cualquier lado para hacernos nuestra cara frontal, y tenemos que tener en cuenta que lo que hace este algoritmo es intercambiar esta esquina hacia acá, esta esquina hacia acá, y esta esquina hacia acá. La esquina que está en el lado izquierdo, no va a ser alterada. Hacemos entonces, Y tenemos el siguiente resultado ahora. Si ustedes se fijan, esta esquina está bien posicionada ahora, fue permutada. Esta está mal. Esta está mal. Y esta también está mal. Volvemos a ejecutar el algoritmo nuevamente, pero ahora dejando la esquina buena, en el lado izquierdo, hacia nosotros. Hacemos R, U', L', U, R', U', L, U. Y si ustedes se fijan ahora, esta esquina está bien, esta esquina está bien, esta esquina está bien, y esta esquina está bien. Están tres esquinas mal orientadas en este caso, pero están bien posicionadas. Con ello, ahora vamos al paso siguiente. Vamos al último paso, que es orientar las esquinas. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Que no debemos rotar, ni mover el cubo, entre la ejecución de los algoritmos. Se recomienda, en este caso, afirmar el cubo por el punto central, acá. Por ejemplo, ahí. Tenemos que hacer lo siguiente. Debemos posicionar, en la esquina superior derecha, la esquina a orientar. En este caso sería esta. Esta esquina está bien posicionada, sabemos que están todas bien posicionadas, pero esta está mal orientada. Y ejecutar el siguiente algoritmo tantas veces sea necesario, hasta que la esquina quede bien orientada. Hacemos entonces, R', D', R, D. R', D', R, D. ¿Qué pasa ahora? Y ahora, la esquina quedó bien orientada. Ahora, sin mover el cubo, dejándolo en esta posición, y bien afirmado, cambiamos a la otra esquina que está mal orientada. Y ejecutamos nuevamente el algoritmo. R', D', R, D. Hacemos nuevamente, R', D', R, D. Hay que tener en cuenta que hay que hacer los cuatro pasos del algoritmo. No nos debemos olvidar de ninguno. Cuando nosotros estamos devolviendo esta pieza, debemos hacer el movimiento D. Ahora tenemos tres esquinas bien orientadas. Giramos en esta posición, y hacemos nuevamente el algoritmo. R', D', R, D. R', D', R, D. Finalmente, giramos la cara superior, y tenemos el cubo de Rubik completamente resuelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!